Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Yo soy Rocío y hace muy poquito les subí un video en el que hice un compromiso público de tocar fondo o pan en 9 productos durante este 2019. Todavía me pone un poquito nerviosa saber si lo voy a cumplir o no, pero esperemos que sí. Si no lo vieron se los dejo aquí como video sugerido y alguien de ustedes me recomendó en los comentarios que hiciera un video en el que les mostrara aquellos productos en los que ya toque pan. Me pareció una excelente idea, muchas gracias por recomendármela, pero les tengo que decir que no son muchos productos porque una me gusta alternar los productos que ya tengo. Como son muchos, pues así les doy oportunidad a todos de que todos reciban un poquito de mi amor. Y la otra es que tengo una mano muy ligera al usar el maquillaje, sobre todo con las bases. Pienso que menos es más, me pongo muy poquito y si veo que es necesario agregar un poquito más como otra capa, nada más pongo en aquellas zonas donde sé que lo necesito, no en todo el rostro de nuevo. Lo mismo con las sombras, voy de menos a más, los rubores, entonces por eso no tengo muchos productos aquí, pero les voy a presentar en los que ya toque pan. Espero les guste y comencemos. El primero es la pomada de Anastasia y este producto en particular me pareció que me iba a tomar años el hacerle hoyito. Por lo mismo, porque es muy pigmentado, con poquito ya tienes para que te hagas toda la ceja, tampoco lo tienes que estar retocando durante el día. Pero sí, me gusta tanto que definitivamente ya le llevo un gran avance, pero todavía considero que esto me va a alcanzar como fácil otro año. Este es un corrector de MAC en el tono NC15 y yo lo compré inicialmente como para corregir ojeras y eso, pero me di cuenta que para eso me agregaba como 20 años de edad y dije, no, este producto no me gusta y por mucho tiempo no lo usé, pero después me di cuenta que funciona perfecto para iluminar la ceja, tanto arriba como abajo con una brochita, porque como es súper espeso, obviamente en crema no es peligroso, así que nos movamos la ceja, que se corra o cosas así. Entonces para eso lo he usado muchísimo, me encanta. A veces lo uso como prebase de sombras, pero para eso no me gusta tanto. Para mi rutina de cejas lo uso todos los días y por eso pues ya le hice hoyito. Y hablando de correctores, tengo otros tres y no me había dado cuenta que los correctores son la categoría de maquillaje en la que más productos he tocado fondo, se puede decir. Y tiene sentido porque por lo regular traen muy poquito, lo usas todos los días y todo eso, pero aún así sí me sorprende. Y el primero es este de Maybelline, es el Fit Me. Es de mis correctores favoritos de toda la vida y con toda razón pues ya casi me lo termino. Se me hace súper bueno, fresquecito, amigable con pieles secas, con pieles maduras, no marca demasiado las líneas de expresión, sí lo tienes que sellar, pero en sí es un corrector hidratante. Su cobertura es media, es de esos correctores que si no sé cuál ponerme pues lo escojo a él. Y el segundo corrector es el Shape Tape de Tarte y van a decir que no, no te gustaba y no, no me gusta para nada, para debajo de los ojos, para eso es de los peores correctores que para mí he probado. Pero bueno, lo que sí me gustó muchísimo y me volví adicta casi a él es para prebase de sombras. Cubre todas las descoloraciones del párpado, también es muy espeso y mate, entonces no es necesario sellarlo si no quieres. Por lo mismo que su fórmula es muy espesa, pareciera que todavía este tubito tiene mucho producto, pero no, le saco y ya casi no le sale nada. A veces hasta tengo que rasparle la brocha para poderme cubrir el párpado, pero hasta le puedo quitar esa tapita que tiene ahí y sé que le va a seguir saliendo producto, entonces por eso casi me lo acabo, pero todavía tiene potencial para usarlo muchos más días. Y el tercero es otro corrector de MAC, es el Pro Longwear Concealer, pero ya aprendí la lección porque como el otro lo compré muy clarito en NS15, este lo compré en NS20 y sí es mi tono ideal de corrector. Por mucho tiempo fue mi corrector favorito, se me hacía muy bueno, cubriente, que no resecaba, que no marcaba demasiado las líneas de expresión, pero después me di cuenta comparándolo con otros correctores más hidratantes como el Naked Skin de Urban Decay o el mismo Fit Me de Maybelline, que este sí era un poquito más reseco de lo que a mí me gustan. Como que descubrí otros correctores que me gustan más y dejé de usarlo este. No es que ya no lo use del todo, sí lo uso a veces cuando siento que mi piel sí está muy hidratada, pero era un favorito del cual cambié mi opinión definitivamente. Aún así me lo quiero terminar y por eso pues ya le ando cerca, aunque sí todavía me queda como para mucho tiempo. En cuanto a primers, solo tengo uno y este producto es el único o de los pocos de esta lista que no me quiero terminar. Todos los demás como que sí me pondría feliz ya acabarlos por completo, pero este primer es tan costoso, creo que cuesta creo que 38 dólares, o sea es súper costoso y también me gusta su acabado que es luminoso, entonces lo uso más cuando siento mi piel seca, cuando hace mucho frío afuera y o sea sí me gusta, pero no como para decir en cuanto me lo termine lo tengo que tener. Es algo que no puede salir de mi colección de maquillaje nunca, pero a veces sí recurro a él. No sé si a ustedes les ha pasado que hay productos de maquillaje que dicen no lo volvería a comprar por lo caro que es y se me acaba, pero tampoco quiero que se me acabe. Pues justo así estoy con él, por eso es muy contadas las veces que lo uso y es el primer más caro que tengo en mi colección, así es que lo uso de a poquito digamos. Y de bases de maquillaje solo tengo una y esta me sorprende cómo le sigue saliendo y saliendo y saliendo cada vez que la uso, es la Beyond Perfecting de Clinique y es que la he usado muchísimo, es de las bases más viejitas de mi colección y vean todavía le sale. Ya está definitivamente en sus últimas, yo creo que unas, que unas 10 veces se me hace mucho que le pueda sacar porque es un producto que te vas untando así por la cara, entonces tienes que ponerlo, untártelo en la mitad digamos y luego volverlo a meter y sacar en la otra. Entonces no creo que le queden muchas puestas pero aún así todavía le queda producto, entonces yo ya lo estaba poniendo como productos terminados y dije a ver, creo que todavía le sale mucho y por eso pues están los productos que ya casi me termino. El siguiente es esta paletita de contornos de Wet n' Wild que de un lado que es el polvo banana ya tiene mucho más grande el hoyito que el del bronzer y es porque el lado banana me encanta para sellar el corrector y también la zona T y eso por eso pues utilizo más de este que este como es tan pigmentado el lado oscuro pues trato de ser tener la mano un poquito más ligera con él. Sin embargo también ya le hice hoyito lo cual me da mucho gusto y este es un producto que no me pesa por ejemplo si me lo acabo porque inmediatamente fuera a comprar otro por lo económico que es y también la alta calidad que tiene. Hasta se ganó el maquipremio del mejor producto de bronzer o de contorno o algo así del 2018. Tengo otros dos bronzers aquí aunque estos son como más que nada muestras de maquillaje son de Too Faced. Este que es el más clarito es el Chocolate Soleil, no Milk Chocolate Soleil y este es el Chocolate Soleil normal. Huelen hermoso, huelen a chocolate, el mismo nombre lo dice pero como a chocolate de verdad de hecho me ha tocado que me he tocado la boca con estos productos y por algo siento el sabor y saben a chocolate. Entonces se me hacen muy bien por eso, por la experiencia de usarlos más como bronceadores y eso la verdad nunca les vi la gran cosa por eso es que nunca he comprado ese bronceador en tamaño grande, la verdad no le he visto tanto el punto pero ya casi me acabo los ambos. El que sí me gusta más es el normal porque este es muy muy clarito, creo que este no tiene la gran función al menos para mi tono de piel. En cuanto a iluminadores, los que yo creo que son más fácil de llegar al fondo súper rápido son los Super Shock Highlighter de Colourpop. Estos de volada, no necesitas ni siquiera usarlo a diario así por meses, por lo mismo que tienen una textura así cremosa como que la brocha toma mucho producto, lo mismo que los dedos, también necesitas construirlo al menos este en particular porque sí varía la fórmula de todos los los tonos que tienen. Este es en el tono Teas Cake, es así como duraznito, la verdad es que se me hace muy muy bonito este color, nada más que no es tan reflectivo entonces normalmente lo uso como base y después le pongo un iluminador en polvo encima y pues aún así sin demasiado esfuerzo porque tampoco es el iluminador que más me guste del mundo, que use a diario pues ya le hice hoyito. Y otro que tengo que se parece un poquito el tono es Rosita, es este de Becca, como ven ya tiene un hoyito ahí pero en este sí es un poquito de trampa porque una niña que ella fue mi clientita que la maquillé un día y le dije ay mira este espejito pues se lo di como para que se dejara maquillar porque tenía un bailable algo así en su escuela, pues le agarró con el dedo y lo rascó mucho. No es que ella llegó al fondo, yo llegué al fondo al menos ese crédito lo tengo, pero con este iluminador digamos que sí recibí un poquito de ayuda y otra cosa pues es que es mini entonces es más fácil acabártelo y por si se lo preguntaban es el tono Rose Quartz de Becca. El siguiente es este glitter de Stila en el tono Kitten Karma que es el más famoso de la marca y pues con toda razón porque es un tono muy bonito combinable con muchísimos looks y es de esos productos que no quiero que se acabe pero yo creo que si el día que se termine así por completo que ya no le salga nada sí correría a comprarlo. Y el último es este labial de Smashbox que no me he dado cuenta que se parecen mucho estas botellitas son así cuadradas y eso vean hasta del mismo tamaño pero bueno este labial es en el tono Baby Alert y me encanta esta fórmula es como más o menos aterciopelada pero mate no transfiere de larga duración y todo eso y no reseca para nada los labios. Lo que sí se me hace raro es que se me haya acabado tan rápido porque tampoco es que lo usé por muchísimo tiempo durante todos los días y eso no se me ha acabado todavía está a punto de pero si se me hace que trae poquito producto o que por las mismas características de la fórmula no rinde muy bien así es que solamente para que lo tengan en cuenta porque si son labiales de alta gama un poquito costosos que si lo vas a tomar así que lo vas a usar todos los días y se puede acabar muy rápido pero de que está súper recomendada su fórmula la verdad es que sí y yo creo que es muy reconfortante el estar usando nuestros productos constantemente sacarle todo el provecho porque ya invertimos en ello y vale más recuperar la inversión pero siempre y cuando sea parte de disfrutar el usar el maquillaje no porque ya lo compré lo tengo que usar a fuerzas y todo eso solamente para que lo tengan en cuenta que el maquillaje hay que verlo como una parte divertida de hecho alguien de ustedes una vez me dijo que el maquillaje para esa persona era como tiempo consigo misma y se me hizo súper bonito porque más o menos para mí así lo es y no hay que pensar en sufrimiento ni nada de eso cuando lo estamos usando y esos han sido los productos en los que ya toqué fondo chicas y chicos me encantaría me dejar en los comentarios cuáles son esos productos que ustedes ya casi se acaban y qué opinan de todo esto de acabarnos nuestros productos o estar muy cerca de gracias por ver no olviden darle a like si les gustó el vídeo suscribirse al canal antes de irse para ver más vídeos como este de reseñas noticias del maquillaje tutoriales y esas cosas divertidas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós